En Caborca la cosechan sobre arenas del desierto Tengo mil quinientas libras, Javier le dice a Florencio Calidad certificada, pero va a costarte un huevo Salazar, traime esa merca, tú sabes que soy derecho El dinero no es problema, pero no me gusta el riesgo Si en tu son tú me la pones, me podrás doblar el precio Quítale el nudo a la bolsa y pásame una tarjeta Que esta lavada se pone y a los chacas acelera Voy a darme otra esquinita, ya está cerca la frontera Tosti Rayan y Yadvalduel, los que Javier sobornaba Eran gringos de la DEA, que les gustaba la lana Muy ansiosos por mirarlo, en la línea lo esperaba Cien mil dólares por trato, por permanecer callado Tenían que burlar los migras Y los perros se inyectaron Les pasaron una dosis Y perdieron el olfato De cuando hablo con Florencio Tres días no habían pasado Cuando le entregó la carga Trabajó garantizado Porque siempre abren la puerta Cuando va a pasar el amor Música Música